Hola, ¿qué tal? Mis chamos y mis chamas, estamos de vuelta aquí en Eat Good, Share Love. Yo soy Karen Calderón y hay una receta más que quiero compartir contigo en este intercourse navideño. ¡Acabo! Mis y resumen. Ya hay hallacas, ya está el guiso, ya está el pan de jamón, se vienen muchas cosas. Ya me has respondido para qué eran los frutos secos macerados. Pero ahora hay otro side pitch, otro contorno. ¿Qué viene? ¿Qué se te viene a la cabeza? La ensalada de gallina. Ese era uno bien difícil de transformar porque, digamos, tenemos patata, no es muy baja en carbohidratos. Tenemos la zanahoria, que aunque es una verdura, tampoco es muy baja en carbohidratos. De hecho, es de las más dulces naturalmente. Entonces, para colmo, también guisantes, maíz, todos estos ingredientes que no son nada, nada, pero para nada keto. Lo único que se salva es el pollo o la gallina. Pero entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a transformar. Y yo te voy a mostrar cómo. En vez de la zanahoria, vamos a usar pimentón rojo. Yo voy a usar aceitunas, que me gustan mucho. Y también voy a usar mostaza de john. En vez de maíz y de guisantes, vamos a usar el apio. En vez de la patata, coliflor. Dirás, Karen, te volviste loca. Eso no va a saber bien ni a patadas. ¿Y qué? ¿Quieres apostar? Porque ya el experimento lo hice. Vamos a ver qué tal. Hemos picado finamente todos los ingredientes. Fíjense que la coliflor quedó del tamaño normal de una patata que encontramos en una ensalada de promedio clásica. Tenemos el pollo y las aceitunas. Yo voy a usar este caldo que he comprado porque esta es la versión rápida de la ensalada. Echamos todo el caldo. Cuando echamos la coliflor, es muy importante estar pendiente de la mezcla. Porque no queremos que la coliflor quede muy, muy blandita. Queremos ese punto crujiente y sabrosito todavía. Esto, de igual manera, es muy al gusto. Yo prefiero que estén un poco crujientes. Este caldito que nos ha sobrado lo podemos usar luego para otra receta. Esta fue la única mayonesa que encontré que no tenía tantos azúcares. Que, por cierto, ¿quieres una receta de mayonesa casera para no tener que tener estos problemas con los ingredientes? Comenta, comenta, comenta y así vemos si lo hacemos juntos. Ya lo que queda es revolverlo todo. Esto es muy al gusto, como les decía. La cantidad de mayonesa y mostaza depende del consumidor. Pero ya, eso básicamente es todo. Porque es una receta súper, súper sencilla. Y con los ingredientes que te he mostrado, es mucho más rápida que la clásica. Así queda nuestro resultado. La verdad es que la textura quedó súper, súper bien. Y de sabor también. Excelente. Esto es un resuelve totalmente keto. Ya vas a ver la comparación entre la ensalada normal y esta ensalada. Nada que ver. Nada que ver. Así ha quedado nuestra ensalada de gallina. Yo la voy a meter a la nevera porque esta con un día y medio o así sabe muchísimo mejor. Y para el 24 ya le doy a mi familia que yo llevo a la ensalada. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver por qué esto tiene que ser probado. Vamos a ver. Está muy bueno, ¿eh? Y la coliflor tiene la textura adecuada. Parece una patata en serio. Mira, ¿quieres saber la comparativa nutricional? Ya te la voy a decir que la tengo aquí anotada. La ensalada de gallina clásica con todos sus ingredientes, si dividiese en mojé esa porción entre, no sé, 10 comensales, porque no vamos a abusar para todo con la ensalada de gallina, es mucho mayor en esa gente. La clásica tiene de carbohidratos 16,8 gramos y de 280 calorías. Y ya te voy a decir cuánto tiene la que acabamos de hacer. Tiene 3,8 gramos. Esto es matemática, yo no me lo estoy inventando. Y la descripción de estos valores nutricionales la vas a tener abajo en la descripción. Suscríbete. No todo el mundo hace esto. Suscríbete. Así que, ¿qué estás esperando? Esta ensalada de gallina es única. Te aseguro que en ninguna otra casa venezolana te la vas a comer. Y aparte que está buenísima, es muy genial para tu salud y tu nutrición. Si te ha gustado esta receta, si ya la probaste, si la estás experimentando o cualquiera de las otras recetas que ya hemos hecho en este intercourse navideño venezolano, eso da Xolatino, pues ya sabes qué hacer. Suscríbete a todas las redes sociales del canal y del Instagram, que es donde publico todo el resto de las recetas. Y así no te perderás todo lo que se viene, porque esto apenas es que está empezando. No te lo puedes perder. Y ya sabes que la comida sea la materia prima para la receta de tu felicidad. Nos vemos a la siguiente, mis chamos y mis chamas.